Música Vamos a hacer dos cosas Uno, vamos a explicar que es un caligrama Porque vais a hacer un caligrama sobre el tema de la hidrofema ¿Vale? Cuando lo hayamos explicado Pues seguimos con la presentación El que ya termina con la presentación Comienza el caligrama El que no, pues sigue con la presentación Y el caligrama no tiene pendiente de hacer ¿Verdad? Vamos a ver que es un caligrama ¿Vale? Hicimos la primera tarea Que era la carta de TV Indio Luego hicimos la tarea 2 Resolver una serie de preguntas sobre el agua Que hicisteis una presentación muy bonita La tarea 3, el ciclo urbano del agua La tarea 4 Que es la que estáis trabajando ahora La presentación que estáis trabajando ahora De la contaminación del agua Con el biólogo, el maestro El científico Y... El entrevistador El entrevistador El periodista ¿Vale? Mientras termináis esta Que hay algunos equipos que ya la han terminado Vamos a hacer la tarea 5 de los caligrama ¿Qué es un caligrama? A ver Un caligrama Nosotros lo vamos a hacer sobre un tema Que es el tema que estamos trabajando Y es la hidrosfera Un caligrama, digamos, consta, por decirlo de alguna manera De dos elementos Un primer elemento Que sería un techo ¿Vale? Normalmente los caligrama se trata Con textos que son de poesía ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? El texto, el tema En la hidrosfera Ese texto Puede ser en verso O en prosa ¿Verdad? Podemos utilizar también Estroartales, por ejemplo Relacionados con Con la hidrosfera Podemos utilizar un texto De un cuento Que nos inventemos Vamos a utilizar La piedad ideal ¿Vale? Total libertad Ahí tenéis Total libertad Para desarrollar la imaginación Lo que vosotros queráis Y ese texto Va siempre asociado A un dibujo En un caligrama El dibujo puede ser cualquier cosa Pero nosotros Como estamos trabajando En el tema de la hidrosfera Pues que ese dibujo Este relacionado Con el agua ¿Y en qué consiste El caligrama? Pues que Los trastos De ese dibujo Va a ser sustituido Por el texto ¿Queda claro? Por ejemplo Imagínate Que yo en el caso Que estoy trabajando En la hidrosfera Os voy a dibujar Una nube Más o menos Sabéis que el dibujo No es muy fuerte Esos trazos Los vamos a sustituir Por un texto Pero un texto No un texto cualquiera Sino un texto Para relacionarnos Con la hidrosfera ¿Vale? Bueno ¿Y qué pongo en ese texto? Imaginación Puede ser un texto De un cuento Que tú te inventes Relacionado con el agua Puede ser un texto De un refrán Puede ser un texto En verso Que tú te inventes ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces de lo que se trata Es que A través de un dibujo En este caso El tema es La hidrosfera El agua Los trazos Del dibujo Son sustituidos Por un texto Normalmente Suelen estar En rimas Versos Pero nosotros Estamos en primerito Pues vamos a empezar Con algo Un poquito más Bastante ¿Vale? Hace de aclarar Lo que es un caligrama Os voy a poner La pistola Puede simbolizar El tema Que estoy trabajando Que es la guerra Y ahora yo poner Un texto Relacionado Con la guerra Haciendo una crítica Por ejemplo A las armas ¿Sabéis que en Estados Unidos Se utilizan las armas? Sí Cada persona Tiene un montón De armas en su casa Aquí en España Eso Afortunadamente No se produce Imagínate Que yo quiero realizar Una crítica De un tema Que es el tener Almas en casa Por ejemplo ¿Perdón? ¿Qué? Imagínate Por ejemplo Una incursión Por el campo ¿Eh? Me voy al campo Y digo ¿Qué belleza Tan espectacular Tenemos en nuestros campos? ¿Vale? Y veo una mariposa Pues yo dibujo Una mariposa Pero si os dais cuenta Los trazos De las mariposas Es un texto Un texto Que puede ser un encuentro Que puede ser un mensaje Que puede ser una idea Que yo quiero transmitir Que puede ser inventada ¿De acuerdo? Normalmente Insisto Esto se suele hacer Con versos ¿Vale? Pero nosotros Vamos a hacer Dime ¿Vale? Voy a seguir mostrando Algunos ejemplos Sí, Mario Es que en esa mariposa No sé por dónde voy Entonces Ha puesto Magi Que es el título De la canción Pero Pero Los trazos Es la letra De la canción Tirando diferentes alternativas ¿Vale? Y si tú Es que yo no sé Por dónde Empieza Por ejemplo Bueno A ver Tú puedes empezar Digamos O te lo indicas O tú cuando lo vayas a exponer Lo indicas ¿No? Imagínate Que aquí empezamos Con la mayúscula ¿Vale? Y ahora continuamos Con la siguiente letra Y tú vas indicando Como es ¿Vale? Abajo por ejemplo Finalmente Hay que ir girando El papel Para ir leyéndolo ¿Vale? Aquí tenemos Por ejemplo Un caballo Aquí tenemos Una imagen Por favor Silencio ¿Vale? Aquí por ejemplo Pues tenemos La imagen De un morro Que hoy no Ahí se me va a dar Para ir a ser La 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 She'll take it into her sight La, 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 la 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 La, 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 la